Los dueños del sol Se atiende multa esa mulata, óyeme, no demorte mucha corriente Si a ti te gusta esa negrita, óyeme, no demorte mucha corriente Porque no hay necesidad, no te pongas a inventar Que si la negra quiere contigo, contigo la negra se va Y es que así son las mujeres cuando se trata de amar Y es que así son las mujeres, mami, cuando se trata de amar No necesita que le rueguen, no necesita que le inventen Porque seguro cuando quieren, quieren, cuando no quieren, no quieren No necesita que le rueguen, no necesita que le inventen Porque seguro cuando quieren, quieren, cuando no quieren, no quieren Si tú le gustas, no le insistas, déjala, que ella solita va cayendo Si tú le gustas, no le insistas, déjala, que ella solita va cayendo Y te empieza a coquetear, y el laguito te lo da Pero si le cae mal, será mi hueco de consuelo Porque no sale contigo, así le ofrezca el cielo No necesita que le rueguen, no necesita que le inventen Porque seguro cuando quieren, quieren, cuando no quieren, no quieren Y cuando la tengas Dale duro, dale más duro Ay, levanta la manito, pa' que te sientas todito Dale duro Dale duro, dale bien duro Dale mal duro No la presiones, negrito Dale de medio lado Pa' que te bailes, pa' que te quieras, pa' que te lo digo Dale duro Oye, negrita, ¿en qué tú quieres? Dale mal duro Bien duro, te voy a dar Eso que tú quieres, mami Así le piensas, así Y vacílalo, vacílalo Dale duro Oye, negrita Dale mal duro Pa' que te pida cacao Le levanta la manito, pa' que te sientas todito Te sientas todito ¡Dímelo! ¡Ay! Música 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 Dale duro Dale, dale duro Si la que negrita, tú quieres cacao Yo te lo pongo, negrita, donde quieras Por el frente, por el centro, de medio lado Dale duro Oye, negrita, cuando tú quieras Yo sí te lo voy a dar Música 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 Oye, Nisín, dímelo Música 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 Música